Música Desde la Plaza Torren estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes Lo hacemos con un cariño y un saludo muy especial para Luciana Belén Gómez Que el pasado 25 de abril cumplió 13 años, todo nuestro cariño para ella La primera nota la presentamos desde la bodega del barrio Cambacua Leo Inocente es nuestro entrevistado, nos cuenta de qué se trata La verdad que es un orgullo contar con Raúl Massa, que es el embajador de marca de Johnny Walker Que vamos a hacer un evento, creo yo, muy destacado esta noche Bien, en un lugar muy especial, hoy en la planta alta, muy linda, muy coqueta Ya va perfilando lo que va a ser el Wine Bar Sí, la verdad que sí, no está inaugurado todavía, pero bueno, con un evento tan importante Hemos decidido abrir las puertas a nuestros mejores clientes justamente para este evento tan importante Y darlo en principio como inaugurado, pero todavía no ¿En qué consiste la degustación de esta noche Raúl? Bueno, vamos a desandar el mundo del whisky, las distintas versiones que existen de Johnny Walker La posibilidad de aprender un poco más sobre esta bebida tan noble Que tiene muchísimos años dentro de la historia de las bebidas en general Así que, y sobre todo pasar un buen momento Disfrutar con gente de la bodega en esta pequeña inauguración Con una marca tan emblemática como Johnny Walker ¿Cómo se degusta un Johnny Walker? ¿Cuántas variedades, si está bien dicho, se va a degustar? Bueno, hoy vamos a degustar tres whiskies Un Single Malt, que es Cardú, que es la base de nuestros whiskies de Johnny Walker Más dos whiskies Blend, o un Blended Malt, que es Green Label Y el nuevo 18 Años Ultimate, que es una presentación nueva Que tiene hace un par de meses en el mercado argentino ¿Con qué tipo de comidas marida un Johnny Walker? En realidad el whisky se puede maridar con cualquier comida Es como las bebidas en general, tanto los vinos como los espumantes Uno elige el maridaje según lo que le hace feliz en ese momento En el tema del whisky también tiene esa versatilidad Se puede comer con asados, se puede degustar con una picada Se puede degustar en cualquier momento del día, en cualquier momento del año Porque el whisky no es solamente una bebida de invierno Si no es una bebida que se puede disfrutar durante todo el año Así que la verdad que uno puede disfrutar de Johnny Walker en cualquier momento del día y del año Exactamente le iba a preguntar, ¿se puede almorzar o cenar con whisky o es solo para la previa? No, no, uno puede hacer de todo Siempre hay que tener en cuenta que nosotros durante todas nuestras exposiciones Hablamos sobre el consumo responsable Así que se puede degustar a la mañana, se puede hacer como aperitivo Se puede tomar como un bajativo después del almuerzo, de la cena Siempre que lo hagamos de manera responsable no hay ningún problema ¿Agradecimientos para quién, Leo? Bueno, realmente a todos mis clientes, a la gente que colaboró para este emprendimiento Que costó mucho pero salió Realmente se hizo rogar Porque se lo hizo con mucho amor, con mucha paciencia Hay detalles que lo hice personalmente yo Así que es un lugar que para mí lo quiero mucho No, 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 no